Mára noche, recordarte enamorada, la persona equivocada Alguien te robó mi corazón, soy una tonta que se muere sin tus besos Esperando tu regreso, atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida, esta loca no te olvidar Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro Pagarás por mi amor, esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene en algo, pendiente los dos Tú no sabes, la mujer que se enamora Escapaste cualquier cosa, y yo doy el alma por tu amor Otra noche, otra luna sin tu vida, esta loca no te olvidar Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro Pagarás por mi amor, esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene en algo, pendiente los dos Ay, mi bandido, yo te atraparé, maldito te lo juro Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito te lo juro Pagarás por mi amor, esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene en algo, pendiente los dos Ay, mi bandido, yo te atraparé, maldito te lo juro Ay, ay, mi bandido, tú eres tú, mi amor Uh, 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 uh